Seguimos con tu programa Propiedad de Cristo Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios Por eso cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza descubrimos cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor Pidamos por los artistas de nuestro tiempo para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación Wow, hermoso este mensaje del Papa, la verdad que sí Bueno, de verdad que estamos aquí emocionados con este mensaje y cuando lo encontré en internet me emocionó muchísimo porque hay una realidad con las artes católicas sobre todo en el caso nuestro con la música de que muchas veces no es valorada como tal muchas veces no se le da la importancia que tiene la música, las artes y sus expositores y de verdad muchas veces hasta se menosprecia o son maltratados los artistas hay gente que dice por ahí que los artistas son muy sensibles y es más bien, yo creo que más bien es un asunto de disciplina es un asunto de pasión el artista es una persona que hace las cosas con pasión que se entrega a lo que hace, a sus artes ya sea la música, la pintura, cualquier tipo de arte lo hace con pasión el artista es un apasionado en las cosas que hace y sobre todo en el caso nuestro de la música sobre todo la música católica, la música cristiana nosotros los artistas lo hacemos con una entrega y siempre queremos hacer las cosas con la mayor calidad posible y muchas veces eso no se entiende no se entiende que queremos dar lo mejor de nosotros en estos días yo daba un taller para músicos y artistas y uno de los temas que llevábamos es artistas o adoradores y definíamos ambas definíamos lo que es un artista lo que es un adorador pero el adorador es un artista de Dios es una persona que adora a Dios a través de sus artes y adorar a Dios es entregar el alma es dar lo mejor de ti dar lo mejor de ti recuerdo que de esto cuando mientras hacía este taller salía una canción el señor me regalaba una canción que la hemos titulado quiero ser tu mejor canción o sea quiero ser lo mejor para ti y eso pasa con nosotros los artistas siempre nos preocupamos por tener el mejor instrumento por hacer el evento, el espectáculo lo mejor posible y eso a veces conlleva una serie de cosas gastos, dedicación, la importancia que se le da sin embargo a veces pasa en nuestra iglesia y quiero hacer la aclaración de que quiero hacer esto como una manera de educar o de concientizar a nuestra iglesia a los movimientos que dirigen la iglesia a los sacerdotes, a los obispos a los líderes de la iglesia de que nosotros como artistas queremos dar lo mejor para Dios y es importante tomar en cuenta eso una música Niki llega donde quizás no llega un grupo de oración una música podemos estar aquí y en Japón o en cualquier lugar del mundo la música está haciendo un trabajo a lo mejor levantando a una persona que está en medio de una depresión tenemos testimonios de personas que han intentado suicidarse y han escuchado una canción nuestra o de cualquier otro artista y han tenido un encuentro personal con Dios y esa canción ha llevado un mensaje y ha sido el instrumento para salvar una vida bendito sea Dios entonces a veces los artistas no tenemos como los medios como nosotros dar lo mejor a veces llegamos a un lugar y no tenemos el mejor sonido se entiende que muchas veces no están los recursos pero a veces esos recursos no están porque no se hace el esfuerzo o sea desde un principio no tenemos nada y lo vamos a hacer sin nada y hemos llegado a lugares donde tenemos que cantar a capela o con un sonido que es mejor cantar a capela que con el sonido entonces no se hace el esfuerzo de tener un buen sonido de tener como las condiciones para que ese arte pueda llegar bien a la gente pueda llegar el sonido en este caso que es la manera o la fuente ahora por donde estamos hablando si no hubiera sonido si no tuviéramos equipos de micrófono usted no pudiera escuchar el mensaje que estamos aquí predicando y fíjate el poder que tiene la televisión que tienen estos medios fíjate el poder que tiene la radio donde podemos llegar a través de miles o millones de personas a través de un programa de televisión un programa de radio a través de una canción que la hacemos aquí tanto en televisión como en radio entonces queremos hacer el llamado de darle el valor a la música a la música católica yo como cantante como músico que represento la música católica de mi diócesis de mi país yo quiero hacer ese llamado de concientización vamos a dar lo mejor vamos a tratar bien a nuestros músicos tenemos el caso de músicos que duran muchos años estudiando así como un médico dura 10 años haciendo una carrera haciendo no sé un posgrado ahorrando para comprar esos instrumentos yo tengo hermanos que tienen más de 20 años en la música y están haciendo un máster están haciendo un posgrado se van a Berkeley se van a muchas universidades a hacer estudios bendito sea Dios y muchas veces hacemos inclusive eventos donde se cobran entradas donde se piden ofrendas y a veces si un músico algo pide una ofrenda o la persona encargada del ministerio pide una ofrenda o algo para los músicos a veces encuentran o están cobrando bendito sea Dios quiero hacer aprovechar el momento y hacer la aclaración que nosotros como ministerio no cobramos no tenemos tarifa ahora si hacemos la aclaración que cuando vamos con una banda y ojalá todos los eventos fueran con músicos fueran con una banda bendito sea Dios y hacer lo mejor para Dios muchas veces esos músicos tienen un instrumento que cuesta 100 mil 200 mil pesos como se van a trasladar en un carrito público como a veces necesitan la manera de trasladarse un concierto lleva ensayos lleva varios ensayos donde los músicos tienen que movilizarse con una batería todo ese tipo de cosas entonces debemos de ser conscientes como se pide ofrenda para otras cosas una Eucaristía hay gastos hay que comprar el pan con lo que el pan que se va a consagrar que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo las copas hay que preparar bien el altar la misa así mismo conlleva un concierto un evento cristiano y yo creo que debemos de tomar conciencia de esto y valorar la música últimamente no se está haciendo conciertos con músicos con bandas y yo te pregunto hermano no solamente a los líderes sino también a la feligracía que le vamos a dejar a nuestros jóvenes jóvenes que a veces quieren ser cantantes y ojo muchos usan la música católica como un trampolín o comienzan como un ministerio y terminan con un proyecto de bachata para el mundo o algo porque nunca se le dio el valor la importancia los músicos no están trabajando y ahí dice la palabra que la mesa es mucha y los obreros son pocos sin embargo hay músicos que son obreros del señor que quieren trabajar pero a veces nos llaman y dicen no solamente con la pista y los músicos los pobres no están bueno están tocando en su casa o viene alguien y lo llaman para que forme parte de un grupo de bachata un grupo de reggaetón y ya ese joven que quiere despertar así como hablaba Katy hace un momento su pasión que quiere cantar que quiere tocar bendito sea Dios ese joven está o sentado en su casa o está en un grupo de bachata o de reggaetón para el mundo no sé haciendo cualquier cosa o a lo mejor se está perdiendo se le cierran las puertas sin embargo el mundo nos está haciendo las competencias todas las condiciones las discotecas con las mejores luces los mejores sonidos no sé con todo y nosotros siempre como que lo peor para Dios así es señores no nos podemos perder con eso porque es un detalle fundamental el cuidar el servicio que el otro quiere dar si lo quiere hacer bien hay que recibirlo con entusiasmo hay que recibirlo con alegría como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9 señores 2 Corintios 8-9 búscalo en su Biblia léanlo el apóstol exhorta a recibir con entusiasmo aquellos que quieren trabajar con entusiasmo aquellos que tienen deseo de dar ese servicio al Señor así que cada uno de nosotros somos responsables también de ayudar y también de fomentar ese deseo que tienen los demás díganse músicos productores todo el que trabaja para el crecimiento de la música católica dentro de la iglesia yo quiero que tú me leas algo ahí a ver que dice el catecismo de la iglesia católica a propósito de este mensaje nos da el Papa Francisco oremos por los músicos para que den lo mejor y sigan despertando y sigan enseñándonos esa belleza de la naturaleza vamos a ver que dice el catecismo de la iglesia dice la tradición musical de la iglesia universal en el numeral 1156 la tradición musical de la iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale de entre las demás expresiones artísticas principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne la composición y el canto de salmos inspirados con frecuencia acompañados de instrumentos musicales estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la antigua alianza la iglesia continúa y desarrolla esta tradición recitad entre vosotros salmos himnos cánticos inspirados cantad melodía y finalmente el que canta ahora dos veces san agustín bueno miren por cuestión de tiempo y de verdad que este tema tan interesante y vamos aquí a invitar algunos productores músicos cantantes aquí está nuestro hermano Jared y que por cuestión de tiempo porque quería hacerle una pregunta él no lo sabía porque estaba de visita por aquí pero si vamos a tratar de que esté por aquí la próxima semana vamos a hacer si Dios nos ayuda un programa especial con productores para ampliar un poquito sobre este tema de la música católica que juega un papel muy importante en este tiempo en este tiempo de evangelización esta música católica nuestra que está creciendo para la gloria y la honra de Dios así que no se pierdan en ese programa lo vamos a avisar por aquí por las redes sociales cuando tendremos ese programa si Dios lo permite la próxima semana con productores músicos y personas de experiencia y de peso en nuestra música católica así que gracias así que gracias y hasta la próxima semana donde vendremos con otro Propiedad de Cristo TV que el Señor le bendiga bye bye muchísimas gracias por estar en sintonía hoy en su programa Propiedad de Cristo bendiciones para todos y hasta el próximo jueves y hasta el próximo jueves y hasta el próximo jueves y hasta el próximo jueves